En mi calidad de ministro de la Corte Suprema, encargado de implementar un sistema de atención de usuarios, pero además y sobre todo en mi condición de ciudadano, anhelante de una justicia rejuvenecida, acogedora, amigable y eficiente, me dirijo a todos esos amigos y amigas que a través del país tienen la inmensa responsabilidad diaria de atender a tantos que demandan nuestros servicios judiciales. Estoy pensando en la señora María, en don Manuel. Me estoy viendo en este momento en un juzgado de Caldera, de Pichilemu, de Cañete, de Calbuco, en la Corte de Apelaciones de Arica, con los funcionarios, letrados y no letrados, con la Corte de Puerto Montt, la Corte de Coyaique, en fin, de Talca. Sé lo que todos y cada uno de ustedes destinatarios de este modesto mensaje dan de sí. ¿Por qué? Por ese noble afán de reconfortar al que normalmente nos llega a congojado, ese chileno o chilena, que clama por justicia del trabajo, por justicia de familia, por justicia penal, por justicia civil y otras. Lo que no quiere decir que no hayamos de extremar nuestros esfuerzos por perfeccionarnos, por hacer mejor aquello que estamos acostumbrados a realizar, pero que a veces por rutina o porque no tenemos a alguien que nos interpele, tal vez se nos va al detallito en que podemos mejorar. Pero esa mejoría, ese perfeccionamiento de lo perfectible, no obstante nuestra buena voluntad y dedicación, reclama del Poder Judicial una inversión en infraestructura y en recursos humanos, tenemos una importante inversión. Y para ello, claro está, hubiera sido ideal poder recorrer cada una de nuestras unidades jurisdiccionales y en contacto con ustedes, desde ustedes en ese servicio diario, poder conocer en directo cuáles son las verdaderas necesidades en materia de infraestructura y de recursos humanos. Sin embargo, como eso no es posible en un periodo breve como en aquel en que pretendemos implementar lo que necesitamos, hemos pensado que los más autorizados para proporcionarnos esa información que requerimos son justamente aquellos que están desempeñándose en el lugar de producción de lo justo en Chile. Y es el sentido de la encuesta que les proponemos. Mi presencia por esta vía tan distante y cercana a la vez, tiene como única justificación el de un ruego, ¿cuál? El que con cuidado y responsabilidad, prontitud también, respondan la encuesta que le estamos haciendo llegar. A todos a través del país, a cada una de las unidades jurisdiccionales, cualquiera sea su rango jerárquico, y a cada uno de ustedes los funcionarios, que verán la mejor manera, concertada, solidaria, de responder adecuadamente este esquema de consultas que les hemos enviado. Y el procesamiento de la información que ustedes nos hagan llegar será sometido a un método informático que nos entregará de la manera más objetiva y depurada la información que estamos necesitando. Un agrado saludarlos, aunque más no sea por esta vía, peor es nada. Lo que no quiere decir que a lo mejor, con motivo de este mismo trabajo que me ha encomendado la Corte Suprema, de velar por la mejor atención de nuestro usuario, por perfeccionar ese servicio de justicia, no haya de estar en alguno de los lugares donde pueda tener el privilegio de contactarlos personalmente. ¡Feliz de trabajar con ustedes por una justicia aceptada y, por qué no, querida por el pueblo! ¡Muchas gracias!